la torre ahí estamos aquí miren los arroces mi campito acá se los viejos mismo allá mira que montó ahí bullín rosario jugando con los chamaquitos dándole motivación dile algo bullying a los muchachones de sobol si uno más jugamos con macos mira que lo que se llama motivación para los muchachos mira una estrella grande de liga jugando con los niños que mira mira que lo que lo único malo fue que se vendió por los gigantes san francisco porque está caliente sí bullying para las águilas para atrás dale no vaya para los gigantes no hay la caga ay si mira que desgraciado de los gigantes tuve que comprar allá y los zapatos negros para los gigantes manda un saludo a los muchachos más usaca un saludo a los muchachos más usaca guillín rosario de este lado bonadero punto con coño al Gracias.